Hola amigos de I Speak Spanish. Pues bueno, seguimos con nuestras palabras principales del idioma español para que las memoricen, las aprendan y las puedan usar y las van a escuchar muchísimo en conversaciones de televisión o con personas en la calle, etcétera, etcétera. Y también pues los invito a que se inscriban a los cursos gratis en los días miércoles y jueves conmigo para que podamos practicar junto con audios estas palabras y ustedes puedan perfeccionar su oído. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la palabra dar. Es una palabra muy usada también y esta está un poco más fácil porque la forma más común de implementarla es solamente en presente y en pretérito. Así que aquí no vamos a ver el imperfecto y tampoco vamos a ver el pretérito perfecto. Únicamente presente y pretérito. Bien, hagan su lista por favor con las primeras personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y después los empezamos con el pronombre me. Muy bien, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Yo me doy. Tú me das. Ella me da. Nosotros nos damos. Ustedes me dan. Ellos me dan. Perfecto. Ahora ya utilizamos con me. Cambian ese pronombre me por te. ¿Listo? Queda exactamente igual la conjugación, únicamente cambia el pronombre. Ahora repítanlo ustedes constantemente y ahora cambien el pronombre te por le. ¿Listo? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Exactamente igual. Únicamente cambia el pronombre, la conjugación sigue siendo exactamente la misma. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya lo repiten ustedes en su casa. Ahora va. Bien, ahora vamos a ocupar el pretérito. Recuerden que el pretérito es una vez instantánea en el tiempo pasado. Nada más. Y aquí es, vamos a ocupar como ejemplo le para él o ella. ¿Vale? Ok, yo le di. Tú le diste. Él o ella le dio. Nosotros le dimos. Ustedes le dieron. Ellos le dieron. Perfecto. Ya tienen aquí su lista. Ahora cambien el le por me para yo, para mí. Conjugación exactamente igual. Lo único que van a cambiar es el pronombre. Ahora quiten el me y pongan el te para ti. Conjugación exactamente igual. Únicamente cambia el pronombre. Recuerden para la dirección hacia la persona que vamos a hacer, a dirigir el verbo o la acción. Muy bien. Bien, entonces hagan su lista. Péguenla en su cocina. Péguenla en su recámara. Péguenla en su baño. Y mientras están bañando, mientras están cocinando, antes de dormir, agarran su lista y practiquen. Porque son las palabras más más usadas. Con estas palabras pueden armar cualquier frase. Únicamente vamos a ver 15 las más más usadas. ¿Sale? Entonces, nos vemos para la siguiente palabra.